¿Qué tal, Paloma? ¿Dónde vamos? Nunca se habla del círculo, es un secreto. ¿Es un secreto? Exacto. ¡Con nosotros, Travis Perro Loco Madon! Esto no es para mí, me vuelvo a la residencia a estudiar. Hola. ¿Puedo? Dos, uno. Que estés aquí, no sé si es bueno. Hasta luego, Paloma. Dime, ¿qué pasa con ese tío, el que está lleno de tatus? Oh, es su primo, está en segundo curso. ¿Se va a la universidad? No eres mi tipo. Soy el tipo de todas. ¡Guau! ¡Qué bueno está! Esa es mi favorita. Es tarde, ya te he pillado. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quiero llevarte a cenar. Te recojo a las ocho. Te voy a machacar. Inténtalo. ¿Vas a pelear con ese? ¿Esta es tu rara manera de admitir que te gusto? No me gustas. Si consigue ponerme una mano encima, pasaré una semana sin sexo. ¿Es una apuesta? Sí. Y si gano, tendrás que quedarte conmigo durante un mes. Uh, acepto. ¡Pégale! ¡Haz las maletas, Paloma! ¡Vienes a casa conmigo! ¿Qué coño he hecho? No cruces esta línea, ¿vale? Es la muralla china. ¡Guau! ¿Y esto? No es un rotulador, te lo aseguro. Encarna es todo lo peor del género masculino. Podemos ser amigos. ¡Abi, quítate de ahí! ¡Oye! Amigos sin derecho a rocer. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué acabo de provocarte? Hay tantas cosas de mí que no conoces. Estoy locamente enamorado de ti. Cállate y bésame. ¡Muy bien! ¿Aquí, aquí? Sí. Hola, Abby. Dame un abrazo. Hola, pequeña. No, así no. Es muy cursi. You know you want it.